Hola padres, gracias por tomar su tiempo para ayudar a su niño con su tarea. Ellos crecerán tremendamente a través de esta práctica adicional. La lista de palabras FRIE o de reconocimiento a primera vista en la carpeta de tarea es la mitad de todas las palabras que su niño va a leer en cualquier libro. Por esto, memorizar estas palabras seleccionadas es una parte crucial de su crecimiento académico. Las palabras seleccionadas que su niño leerá como lector son las siguientes. Por favor, pase tiempo cada noche practicando estas palabras con ellos. Leeré cada palabra dos veces y usted haga que su niño las repita conmigo. Luego, cuando yo pause, su niño puede recitar las palabras ellos mismos antes de comenzar la siguiente palabra que las practique dos veces. Cuando su niño haya terminado la lista, deténgase y vea que la lista esté completa desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Practique solamente la lista hasta que su niño la memorice, antes de pasar a la siguiente lista. Luego, usted puede comenzar con la siguiente lista. No se olvide escribir sus iniciales una vez que haya terminado de practicar su tarea o las palabras cada noche. Gracias por tomar su tiempo para ayudar a su niño a crecer como lector. Nuestra meta es que su niño sepa la primera página de palabras para el 19 de octubre, la segunda página para el 22 de marzo y la tercera página para el 24 de mayo. Las palabras son las siguientes. The, the, off, off, and, and, a, a, to, to, in, in, is, is, you, you, that, 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 it, 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 he, 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 was, 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 for, 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 on, on, are, 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 as, as, with, with, his, his, they, they, I, I, at, at, be, be, this, this, have, have, from, from, esa es la primera lista de las primeras 100 palabras, una vez memorizado esa lista pasamos a la siguiente y las siguientes son las palabras or, or, one, one, had, had, by, by, words, words, but, but, not, not, what, what, all, all, were, were, we, we, when, when, your, your, can, can, said, said, there, there, use, use, an, an, each, each, which, 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 she, she, do, do, how, how, there, there, if, if. Esta es la segunda lista. Pasamos a la tercera lista. Will, 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 up, up, other, other, about, about, out, out, many, many, then, then, them, them, these, these, so, so, some, some, her, her, would, would, make, make, like, like, him, him, into, to, into, into, time, 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 has, 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 look, look, to, to, more, more, write, write, go, 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 see, see, see. Pasamos a la lista número cuatro. Y las siguientes son las palabras. Number, 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 no, no, way, way, could, 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 people, people, my, my, than, than, first, 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 water, water, been, been, called, called, who, who, oil, oil, sit, sit, now, 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 find, find, long, long, down, 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 day, 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 did, did, get, get, come, come, made, made, may, 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 part, part. Y esas son las primeras cien palabras. Pasamos con las siguientes cien que vienen siendo las doscientas palabras. La primera lista es over, over, new, new, sound, sound, take, take, only, only, little, little, work, work, no, no, place, plays, years, years, live, live, me, me, back, back, give, give, most, most, very, very, after, after, things, things, our, our, just, just, name, 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 good, good, sentence, sentence, man, man, think, think. Y esa es la primer lista de las doscientas palabras. Siguiente lista. Say, 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 great, great, where, where, help, help, through, 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 much, much, before, before, line, line, right, right, to, to, means, means, old, old, any, any, same, same, tell, 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 boy, boy, follow, follow, came, came, want, want, show, show, also, also, around, 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 form, 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 three, three, small, small, small. Tercer lista. Set, 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 put, put, and, and, does, does, another, another, well, well, large, 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 must, must, big, big, even, even, such, such, because, 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 turn, 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 hear, 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 why, why, ask, 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 went, 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 man, man, read, 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 need, need, land, 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 different, 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 home, 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 us, us, move, move, move. Pasamos con la cuarta lista. Try, 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 kind, kind, hand, hand, picture, picture, again, again, change, change, off, off, play, play, spell, spell, air, air, away, 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 animal, animal, house, house, point, point, page, page, letter, letter, mother, mother, answer, answer, found, found, study, study, still, 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 learn, 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 should, should, America, America, world, world, world. Esta es la última lista. Esta es la última lista. Pasamos con la lista de las 300 palabras. Y la primera es High, high. Every, every. Near, near. Add, add. Food, food. Between, between. Own, own. Below, below. Country, country. Plant, plant. Last, last. School, school. Father, father. Keep, keep. Tree, tree. Never, never. Start, start. Start, start. City, city. Earth, earth. Eyes, eyes. Light, light. Thought, thought. Head, head. Under, under. Story, story. Lista número dos. Saw, saw. Left, left. Don't, don't. Few, few. While, while. Along, along. Might, might. Close, close. Something, something. Seem, seem. Next, next. Hard, hard. Open, open. Example, example. Begin, begin. Life, life. Always, always. Those, those. Both, both. Paper, paper. Together, together. Got, got. Group, group. Often, often. Run, run. Lista número tres. Important, important. Until, until. Children, children. Side, side. Feet, feet. Car, car. Mile, mile. Night, night. Walk, walk. White, white. See, see. Be gone, be gone. Grow, grow. Took, took. River, river. For, for. Carry, carry. State, state. Once, once. Booked, booked. Here, here. Stop, stop. Without, without. Second, second. Late, late. Y pasamos con la última lista y es la siguiente. Miss, miss. Idea, idea. Enough, enough. Eat, eat. Face, face. Watch, watch. Far, far. Indian, Indian. Real, real. Almost, almost. Let, let. Above, above. Above, above. Girl, girl. Sometimes, sometimes. Mountains, mountains. Cut, cut. Young, young. Talk, talk. Soon, soon. List, list. Song, song. Being, being. Leave, leave. Family, family. It's, it's. Y esa fue la última lista. Gracias. Gracias.